este es un rugafre como estamos como estamos mira aquí estamos estamos inconforme un poco aquí con este de este producto con este producto de ver pues aquí el primo se ha roto el labio tomando con la cerveza falla de fábrica mire falla de fábrica estamos escuchando aquí que el toque no es diferente es diferente no está bien tenemos una queja aquí porque este este cosa aquí está como tiene como falla de fábrica y el primo se rompió el labio estamos aquí compartiendo en familia pero estamos inconformes con esta marca para que tengan cuidado de lo que lo que consumen vez lo que consumen entonces este es un consejo más mi amigo que le traemos aquí en facebook aquí tiene y gracias por llamar gracias por llamar aquí siempre estamos transmitiendo algo nuevo una cerveza nos llaman aquí estamos aquí aquí estamos transmitiendo siempre una enseñanza nueva porque de eso se trata este canal para informarles peligro que pueden haber y esto maldito lo robaron mire cómo está esto quiere el filo de la cerveza aquí esto de mis labios tan lindos que tengo los labios el muchacho ahora ya no tiene labios para para darle un beso a mi mujer dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad entonces no es verdad lo que es verdad hay que verdad aquí estamos aquí es muy hoy dale clic y clic al canal aquí estamos aquí transmitiendo la verdad la verdad la verdad la verdad es호�ial que no se acuerden jajaj 차 dale mi gente cuidado cuidado y gracias por llamar suscríbase al canal aquí siempre estamos transmitiendo algo real un consejo sirve para la gente y un consejo sano gracias gracias por llamar gracias por llamar